Enviaseo ESP es una empresa de servicio público de aseo ubicada en el municipio de El Vigado. Enviaseo, desde que empezó la pandemia, ha tenido condiciones de reestructuración para adaptarnos a los nuevos cambios y necesidades de los ciudadanos y migadeños. Dentro de esos nuevos cambios, comenzamos a trabajar en un nuevo servicio que se llama Rappi Acero. El servicio se basa en una app en dispositivos Android, donde los ciudadanos hacen servicio desde sus celulares para la recolección de servicios biológicos, para la recolección de servicio ordinario, para también la recolección de radio. Los habitantes del municipio de El Vigado, con un solo clic, pueden hacer la solicitud de esos servicios y nosotros, en el mismo día, con diferentes motocargueros que compramos, podemos ir a esos clientes y ofrecerles un servicio de mayor calidad, menor costo. ¿Qué ha pasado con El Vigado? Que esta nueva estructuración ha hecho que desde el 19 de julio que la inauguramos, tenemos 519 servicios, teniendo la ciudadanía más contenta, un municipio más limpio, minimizando la huella y, sobre todo, minimizando los puntos críticos que podemos tener en nuestro municipio. Rappi Acero ha sido un proyecto ganador, el cual nos gustaría que se ha replicado en un nivel nacional, porque sabemos de las voluntades que tiene este proyecto.